Muchas gracias, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de los Premios Podium del Deporte de Castilla y León. Un año más, todos regresamos ilusionados a este acto, un acto que se ha consolidado ya como una magnífica ocasión para mostrar la gratitud de Castilla y León a personas y a entidades que a través del deporte nos descubren valores, que nos hacen progresar y que nos dignifican como sociedad. Os agradezco a todos vuestra presencia esta tarde. Gracias a los premiados, a sus familiares y amigos, gracias a los miembros del jurado, a los representantes de instituciones, federaciones y clubes deportivos, a árbitros, jueces, entrenadores y patrocinadores, a los medios de comunicación y a los espectadores que nos ven desde sus casas. Quiero agradecer también a Castilla y León Televisión su disponibilidad y su apoyo cada año para que estos premios lleguen a todos los hogares de Castilla y León. Y gracias, por supuesto, también a la Federación de la Prensa Deportiva de Castilla y León. Y gracias, querida Marta, tienes toda nuestra admiración y nuestro cariño. Muchas gracias. Y permítanme que aproveche también esta ocasión para felicitar al Real Valladolid, que ha ascendido a Primera División, otro motivo de orgullo para el deporte de Castilla y León. Felicidades también al Numancia, que estuvo en esa final. Queridos amigos, Fernando Sabater nos recuerda que cada grupo necesita tipos humanos que representen la excelencia, dignos de admiración, modelos que encarnen el ideal social de vitalidad de modo plenario y a la vez individual. Pues bien, para demostrar que en Castilla y León hemos satisfecho esta exigencia, esta tarde tenemos el honor de ensalzar ante vosotros los méritos y la trayectoria deportiva de algunas de esas personas, de algunas entidades dignas de admiración, las que se han hecho merecedoras en esta tarde de los Premios Podium del Deporte de Castilla y León del año 2017. A todas ellas, felicitamos y agradecemos su ejemplo. El Premio del Deporte en edad escolar ha recaído en el tenista Nicolás Álvarez. Nicolás, con apenas 14 años, eras ya el jugador más joven en lograr un punto ATP y el año pasado fuiste el jugador junior del año. Estos dos éxitos son tan solo un ejemplo de tu palmarés, un palmarés que ya presagia un brillante futuro. Te hacemos entrega de este premio agradecidos por el sacrificio realizado y por los éxitos deportivos logrados durante los años de tu formación escolar. Y también este premio nos sirve a todos para mostrar que nos sentimos orgullosos de tener en Castilla y León a un burgalés que simboliza las virtudes que el deporte aporta a los más jóvenes. El deporte en edad escolar favorece la amistad, el compañerismo favorece el trabajo en equipo y enseña a aceptar las reglas y enseña a comprender el sentido de la justicia. La verdadera dimensión del deporte en edad escolar la encontramos en las victorias, si os proporcionan respeto y generosidad con el adversario. Y también lo encontramos en las derrotas, si con ellas aprendéis a aceptar las frustraciones y a buscar la superación. Nicolás, este premio te incorpora a un grupo de jóvenes, de mujeres y hombres de Castilla y León que son referencia para el resto de la sociedad a través del deporte. Por ello, te damos la enhorabuena y agradecemos tu ejemplo. El premio Deporte y Discapacidad le ha correspondido a Daniel Pérez, atleta. Daniel ha logrado engrandecer y enriquecer el deporte de Castilla y León, aportando además de éxitos, diversidad y en consecuencia ofreciéndonos una manera más solidaria de aceptar y de disfrutar del deporte. Este premio que te entregamos hoy, Daniel, tiene en cuenta que eres nada más y nada menos que 16 veces campeón de España y que la temporada pasada fuiste el mejor deportista adaptado del año. Este premio, por tanto, tiene presentes tus marcas personales, las que estamos seguros que te permitirán estar en los próximos Juegos Paralímpicos, como es tu deseo. Pero además, hoy subes a este acto a un pódium diferente, sin medalla, sin que te hayamos medido tiempos y sin que te hayamos medido distancias, porque te queremos distinguir, además, por tu palmarés, por tu aportación a la sociedad de Castilla y León desde el atletismo. Contigo, Daniel, aprendemos fácilmente a valorar a las personas en su conjunto y en su diversidad. Ninguno tenemos las mismas limitaciones, ninguno tenemos idénticas facultades. La suma de todas ellas nos convierte a cada uno de nosotros en una persona distinta, en alguien valioso. Mucho más cuando, en tu caso, tus facultades son la capacidad de superación, de sacrificio, de determinación, de resistencia a la fatiga y, en ocasiones, a la contrariedad y siempre de coraje. Muchas gracias y enhorabuena, Daniel. El premio al mejor entrenador es para Isidoro Martínez, entrenador de balonmano. Este premio que te entregamos hoy reconoce tu trabajo y tu profesionalidad, pero también nos sirve para transmitir y para hablar hoy de la aportación trascendental que los entrenadores tenéis en el deporte. A los entrenadores os corresponde la difícil tarea de mantener el equilibrio del equipo ante la derrota, pero también cuando se producen las victorias. victorias que no llegan únicamente por el empuje y el coraje invertidos en una final. El triunfo procede también de un trabajo en el que sabéis transmitir a diario la pasión y el entusiasmo de los días de entrenamiento y de competición. Y junto a la deportiva, lo humano. Vosotros, Isidoro, cumplís con la compleja tarea de mantener la cohesión del grupo y una adecuada convivencia, no siempre fácil. Hacéis sentir a cada uno de los miembros del equipo la trascendencia de su aportación al equipo, pero a la vez transmitís que el papel que cada deportista desempeña depende de sus propios méritos y de sus capacidades. Una compleja tarea. En definitiva, el deporte necesita entrenadores, como Isidoro. La sociedad necesita referentes como tú. Un líder moral, un ejemplo para tus jugadores, comprometido con la seriedad en el trabajo de tus jugadores y, por encima de todo, una persona honesta y humilde. Muchas gracias y enhorabuena. El premio a la mejor entidad recae en el Club de Baloncesto Avenida de Salamanca. Perfumerías Avenida es una empresa familiar de Salamanca que ejemplifica a la perfección la trascendencia de la contribución de la iniciativa privada al deporte. Y es que la fusión que se ha producido entre el baloncesto femenino en Salamanca y la empresa Perfumerías Avenida ha superado con mucho los objetivos habituales de cualquier patrocinio deportivo. Los hermanos Recio han sabido comunicar a la sociedad de Castilla y León la excelencia de una marca empresarial a través de un grupo de jugadoras. Ellas son nada más y nada menos que las vigentes campeonas de la Liga Femenina, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Y los títulos de esta temporada se suman a otros muchos que sitúan a este club como uno de los mejores de Europa. Y más allá del deporte de élite, el Club de Baloncesto Avenida es también una escuela deportiva que ha generado una adhesión muy destacada de las niñas de Salamanca a la práctica del baloncesto. Y, sobre todo, ha canalizado las ilusiones comunes de toda una ciudad que vibra con cada partido de la avenida. Una ciudad que, gracias al proyecto deportivo de esta empresa familiar, ve incrementado su orgullo y su autoestima con cada victoria de un equipo que ya es de todos. Por todo ello, recibid este premio con el agradecimiento de la Sociedad de Castilla y León. Muchas gracias. Premio a la mejor deportista promesa es para Melania Merino y para Esther Carnicero, jugadoras de pádel. Junto con entidades y deportistas con extenso palmarés deportivo obtenidos a lo largo de los años, conviven en Castilla y León otros que se van incorporando poco a poco al medallero autonómico nacional e internacional. Es el caso de nuestras jóvenes promesas, Melania y de Esther, un magnífico equipo de pádel que se han traído a Valladolid, entre otros muchos, el último campeonato del mundo. Hoy os entregamos este premio con la intención de apoyaros en vuestro camino, que no habiendo hecho más que empezar, es ya el preludio de un exitoso futuro. Y también porque con vosotras es fácil aprender algo tan importante como es favorecer el bien común por encima del individual y priorizar lo que necesita el equipo por encima de los intereses personales. Junto con los sacrificios individuales de cualquier deporte, habéis tenido que dedicar muchas horas al trabajo en común. Horas sumando fuerzas y talento, buscando el éxito común, compartiendo entusiasmo, voluntad e ilusión. Por ello, Esther, Melania, gracias por vuestro trabajo. Esperamos seguir disfrutando con vuestros éxitos. Este año se ha otorgado una mención especial a Emilio Merchan, piragüista. Emilio recogió un premio Podium por segunda vez en cuatro años. En esta ocasión, el jurado ha entendido que es merecedor de una mención especial, una distinción que pretende reconocer la excelencia deportiva de este piragüista zamorano. No es fácil verdaderamente encontrar un profesional que a lo largo de una larga carrera sea capaz de mantener siempre y de modo constante tu nivel de exigencia y, en consecuencia, ese magnífico rendimiento. No cabe duda, Emilio, de que para que a lo largo de los años haya sido capaz de ser dos veces olímpico, cinco veces campeón del mundo y cuatro veces campeón de Europa, es porque has tenido que contar con buenas aptitudes, una gran motivación y un extraordinario compromiso. Se trata, como en cualquier otra actividad de la vida, de ser competente. Eso es lo que venimos a distinguir hoy con este premio. Tu deseo de ser mejor, de superarte y, por supuesto, de encontrar en el deporte placer y diversión. Y, además de todo ello, tu compromiso. Un compromiso que se traduce en muchas horas de práctica, en 30 años de sacrificio, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Eres parte del presente y también de la historia del deporte de Castilla y León. Y te debíamos este homenaje. Enhorabuena, pero quiero señalarte que también eres parte del futuro de nuestro deporte. Muchas gracias. Y terminamos con el premio a la mejor deportista absoluto. De nuevo a Lidia Valentín. Lidia, desde la última vez que recibiste este premio, tus méritos deportivos y también el reconocimiento a los mismos has seguido creciendo. Hace dos meses te nombraban hija predilecta del Bierzo. El mes pasado te concedieron un galardón como mejor altera del mundo. También recibían tu nombre unas magníficas instalaciones deportivas en Ponferrada. Por lo tanto, además de conseguir una posición hegemónica indiscutible en tu disciplina deportiva y de popularizarla extraordinariamente, has adquirido una dimensión social que ha hecho que, más allá de lo deportivo, constituyas un referente por tu trabajo, por tus éxitos y por tu manera de ser. Por ser ejemplo de fidelidad a los orígenes, a tus primeros entrenadores, allá a tus once años, a tu familia, a tu tierra, a Camponaraya, a Alvierzo, a Castilla y León. Un ejemplo de trabajo. Lo decías en una rueda de prensa el pasado mes de abril. Tu secreto es trabajar, trabajar y trabajar. Un ejemplo de juego limpio y de transparencia. Y, por fin, un ejemplo de alguien que transmite la sencillez y la trascendencia de creer y de disfrutar con lo que hace. Por todo ello, Lidia, en Castilla y León, nos sentimos orgullosos de ti, de tu trabajo y te hacemos entrega de este nuevo galardón. Muchas gracias. Y ya finalizo. Junto con los galardonados esta noche, en Castilla y León son muchos los deportistas que entrenan, muchos los deportistas que se esfuerzan y que sueñan. De todos ellos nos sentimos orgullosos. De los que comienzan, de los que dejan paso a otros, de los que se recuperan de una lesión. Nos sentimos orgullosos de todos ellos, de todos vosotros. Porque todos sois esenciales para seguir extendiendo una cultura deportiva que construya una sociedad más solidaria, más competitiva, una sociedad más justa y más ambiciosa en sus aspiraciones. Pero, sobre todo, sois determinantes para la formación de una identidad y de una ilusión colectiva. La identidad y la ilusión de vuestra familia, de vuestro club, la de vuestro pueblo o ciudad. La identidad y la ilusión de toda una comunidad de Castilla y León. Y, justamente, por todo ello, la de España, cuya bandera, la que muchos de vosotros enarboláis orgullosos tras cada victoria, alberga un coraje, alberga el esfuerzo de muchas personas. Las personas que hacéis del trabajo, de la honestidad y del respeto a los demás, motivos para unirnos hoy y siempre en torno al deporte y para llenarnos de orgullo cada vez que nos representéis. A todos, muchas gracias. 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 Gracias.